¡Claude Joseph, entonces, es el malo, pero no es tan malo, es enemigo número uno de la República Dominicana, no quiere saber de ella, pero después de estas informaciones que hemos tenido de fuente, no, que él no quiere saber de la República Dominicana, el enemigo uno de nosotros, es el enemigo número uno de nosotros, esa es la narrativa que se ha vendido, ¿no? Bueno, el sentimiento es mutuo, ¿ah? El sentimiento es mutuo. Ya. Sí, sí, está bien. Ni él quiere saber de nosotros, ni nosotros de él. Exactamente. El enemigo número uno es República Dominicana, eso es lo que quiero decir, es él. Sin embargo, después de lo que nos hemos enterado, coño, Claude Joseph, entonces, es un Lex Luthor, ¿eh? Bueno, al César lo de César, ¿cómo es? A Dios lo de Dios, al César lo de César. Y a Claude lo que es de Claude. Ya. ¿Por qué? Ponle claro. Los amores no se pueden ligar con el negocio. Hay comunicadores que han dicho, y mira, yo creo que eso lo dijimos, no sé si a Neudi lo habló, una vez cuando yo, ¿verdad? Estaba yo trabajando con Neudi el tema de los contenidos, lo llegamos a plantear. Que hay claves con Claude Joseph, en muchos temas, pues es más cierto. Señores, Claude Joseph, según lo que nos hemos enterado, tiene propiedades en República Dominicana. Específicamente en Barahona. Específicamente en Barahona. Que no me sorprende para nada. Entonces, si ese señor tiene propiedades en República Dominicana y en un área que no está lejos de Haití, pues entonces se da lo que uno piensa. O sea, y definitivamente, o sea, en un conflicto que yo digo, esto es más que nada de negocios, de negocios, de negocios y muy probablemente de negocios que a la clara no conocemos, pues tiene que haber gente allá y aquí que estén en esos intereses. Y obviamente el señor tiene un satélite en República Dominicana, tiene a alguien en República Dominicana, tiene testaferros en República Dominicana, tiene alguien que representa sus intereses en República Dominicana. Y eso pone en peligro el tema del discurso del presidente Luis Abinader y la línea esta del nacionalismo y que vamos a defender, el bien contra el mal, etcétera, etcétera. ¿Tú entiendes que está en Barahona? Estoy buscando aquí en Barahona la casa. A ver quién... Hay propiedades muy bonitas en Barahona. No, voy a buscar a la de Claudio Josep a ver si está en Airbnb, a ver quién es que cobra eso aquí, porque por ahí uno se orienta a ver quién es que está haciendo los negocios aquí con Claudio Josep. Por ejemplo, Polo de Barahona, hay unas cosas lindas en Polo. Él no puede entrar para acá, o lo tiene alquilado alguien en la oficina, o lo están usando en Airbnb. Hay que ver quién cobra eso aquí. A ver si me responde una familia, bicho. No, pero eso no... O me dice el profesor. Digo, yo no sé, preguntando. Diablazo, coño. Eso no debe sorprender, señores, porque, o sea, todo el que tiene dinero en Haití, el haitiano que tiene dinero, sus inversiones, ¿dónde la hace? Mayormente la hace aquí en la República Dominicana, donde hay garantía, cierta garantía de que tu inversión, ¿verdad?, no va a correr peligro. Ciertas no hay garantías económicas. Porque en Haití ellos no, los kings invierten en Haití. Y esa lista de los como 15 empresarios, que publicó Luis Abinader, que ya tenemos la información, que dentro de la información que nos le dieron, estaba Claudio Josep, que le dieron a Neudi. Hay nombres de los que están en esa lista con propiedades, no en Barahona, sino en otros sectores. Tan alejados de Barahona como Bávaro. Sí. Muchísimos haitianos con dinero son dueños de hoteles, no hoteles grandes, como Cadenas, donde el presidente de la República tiene inversión, sino esta modalidad que dice Mario, la de... Airbnb. Airbnb. Muchos haitianos adinerados son dueños de una gran cantidad de ese tipo de hotelería aquí en el país. Tiene muchas casas que la usan. Y increíblemente, estos enemigos públicos son partes de los que dominan ese sector allí. Entonces, ¿qué tendríamos que esperar ahora? Supongo yo que tendríamos que esperar una... ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se le quita las propiedades? ¿Se descomisa? ¿Qué? ¿Son enemigos públicos? No sé qué se va a hacer. No sé, porque para mí... No, no se puede. Para mí no es sorpresa. No se puede, no se puede. Para mí no es sorpresa, pero si él tiene aquí, de seguro tiene su sociedad, estará a nombre de alguien y no pueden despojarle de esos... no pueden despojarlo de esos bienes. Pero como bien dices, no es la primera vez. Hay muchísimos... y políticos haitianos, señores. La mayoría... ¿Tú recuerdas cuando derrocaron a Baby Dog Duvalier en el 87? En esos meses hubo una serie de derrocamientos. Pues pusieron a uno, Henry Nanfi, qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Y todos esos tigres, ¿a dónde huían? Primero, a República Dominicana. Y la mayoría de ellos se establecían aquí. O sea, que gente que odiaba a República Dominicana y que tenía como discurso el odio a República Dominicana, estaban instalados aquí. O sea, por eso a mí no me sorprende que Claude Joseph tenga propiedades en República Dominicana. Y que venga a vivir aquí, de hecho. Y que venga por aquí de modo secreto y de modo discreto. No me sorprende absolutamente nada. No, no. Habría que ver los intereses que están manejando aquí. Porque hay mucho cierto nivel de coincidencia. Fíjense en esto. En el discurso de Claude Joseph y ciertos sectores políticos y empresariales de la República Dominicana. Ponlo al revés. Ponlo así. Primero empresarial y después político. Sí, exactamente. Pero que hay cierta coincidencia en ese discurso. Entonces, eso me llama mucho la atención a mí. Y a raíz de que ya inclusive han trascendido evidencias de la empresa que están involucradas en la construcción de este canal. Fíjate, ya salieron fotografías. Saben que hay gente alrededor del canal donde salen fotografías de los materiales de construcción que están utilizando ahí. Entonces, cuando tú ves eso y lo vinculas con la denuncia que se han hecho aquí de empresarios dominicanos que están supliendo ese material para el canal. Que lo ha dicho Ramón Albuquerque varias veces. Y tú ves a un Claude Joseph diciendo que eso Dominicana lo sabía y que se trató en el 2021. Y cuando tú ves un presidente, Henry, diciendo que hay un tratado del 2021. Eso no es fortuito. Independientemente de que ellos son contra. Porque Claude Joseph aspira a ser el presidente de ese país. Fue canciller. Entonces, cuando tú ves esa línea discursiva y la ves de aquí también. Que ha sido un exceso de que no se cierre, que tal. Pareciera que lo que se están es pichando el juego. Por interés económico. ¿Verdad? No político. Económico. De que se continúe la construcción del canal. No por lo que representa políticamente y socialmente en Haití. Sino por lo que representa económicamente para los empresarios que están involucrados en eso. Dominicanos y haitianos. Por encima de los intereses nacionales. Entonces, no es de extrañar, no es sorpresivo para mí la reacción del gobierno unilateralmente de cerrar la frontera. Aunque sea contradictorio para el propio presidente. Esa medida, para mí no es sorpresa. Viendo lo que está sucediendo, lo que acontece ahora con Claude Joseph. Y el hecho de que se haga pública esa información de que él tiene propiedades aquí y ahora. Están buscando es como un contraataque. No se ha hecho público, no se ha hecho público. No, no, todavía no ha salido oficialmente, pero ya tenemos la información, no llegó. O sea, ¿cómo se filtra eso? Ya lo estamos diciendo, ya se está haciendo público. Lo están posicionando. O sea, ya está un ataque a la credibilidad de Claude Joseph que nos había dicho antes. Porque era simple. Esa gente que tienen esa información no tienen de ahora. ¿Y por qué ahora están atacando a Claude Joseph? Para tratar de dañar su reputación. Pero ¿a quién afecta eso más? ¿Al gobierno o a Claude Joseph? ¿Que se haga público de qué? Al gobierno. ¿Al gobierno? Entonces es un ataque. Esto no es fortuito. Es una reacción. Recuerda que el gobierno unilateralmente cierra la frontera. Sí, pero el gobierno es quien tenía encriptada esta información de las propiedades que tiene Claude Joseph. Sí, pero ¿no es el gobierno que la filtra? No, obviamente. No, claro que no. Ok, entonces. Y si el gobierno que en el 2021, analiza lo siguiente. Había dado la quiesencia para la obra del canal. Y se aceleró la conducción en el 2021. Y no se ha concluido. Pero el gobierno cierra la frontera. ¿A quién perjudica eso? A los acuerdos que hicieron en torno a eso en el 2021. Empresarios. O sea, el hecho de que filtren eso ahora es una reacción a ese cierre. Ábreme eso y tengo que terminar mi obra. Mi cuarto, lo que pactamos en el 21. Es una presión al gobierno. Estratégica. Entonces, eso hay que... Entonces, yo lo digo en el sentido de que tenemos que entender o de lo cubrir, ¿verdad? Analizar. ¿De dónde viene eso? ¿Qué sectores están detrás de eso? Lo que hay que analizar. ¿Cuáles son los discursos que se alinean con el discurso de Claude Joseph? ¿Cuáles son? Y por ahí tú te vas a dar cuenta quiénes son los que están detrás de estas filtraciones y de estas estrategias de contra de la que se está haciendo el gobierno dominicano. Y por eso te repito, y soy retrativo con lo que dije en los otros capítulos, la tiene difícil, Luis Sabinader, con este tema dominico haitiano. La tiene difícil porque el discurso que él ha armado, articulado, reaccionario a lo que está pasando ahora, dista mucho a las decisiones que tomó como jefe de Estado en el 2021. Y la única coincidencia que tiene es lo que ha tenido, en lo que ha sido consistente el gobierno de Luis Sabinader. De todo lo que trata de hacer, que está bien, él es más honesto, más transparente y tiene buenas intenciones, y lo que le sale mal es culpa del PLD. Entonces, ahora en una situación diplomática, escoger la misma estrategia no le ha salido bien. ¿Por qué? Porque no en una situación que él se encontró, sino que se creó en su gobierno, que fue en el 2021. Y él no puede escapar de eso. Entonces, ahora que el día que eso es, viene de un problema que vino del gobierno pasado. No le ha funcionado. Entonces, está en un hándicap. Por eso fue que Abel dijo lo que dijo. Y eso lo dijo usted de ahorita, no me quisieron entender. El presidente la tiene difícil, porque la única forma de él, él tiene que recoger todo eso que dijo y enamorar un discurso nuevo, bueno, reconociendo, mira, este problema viene a partir del 2021, porque se me ha interpretado tal, 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 y si ahí va a tener el apoyo. Ahí es la única forma que él puede conciliar el apoyo. O salirse de la jugada y dejar al canciller, que no va a hacer eso. Yo tengo mi posición con relación a esto. Esa obra se construyó con el acuerdo del gobierno porque ahí había un negocio. Porque estos políticos, lo primero que piensan es en el negocio, en el dinero que pueden sacar. No en impacto ambiental, conflicto internacional. Y los políticos construyen, coño. ¿Y los empresarios? ¿Perdón? ¿Y los políticos construyen? ¿Y los empresarios? Disculpa, espérate. ¿La empresa que están ahí metida? Es que aquí, aquí en este país, no hay políticos sin empresarios. O sea, son una mancuerna. O sea, son... Es uno solo. O sea, políticos y empresarios... Pero primero el empresario. Amigo, déjeme terminar mi comentario. Pero primero el empresario. Es que tú tienes que... Políticos y empresarios, lo que tú quieras. No, no, empresarios primero. Mira, pero... Porque los políticos varían cada cuatro, cada ocho años. Los empresarios son los mismos de cuando yo no iba a pasar. Yo no voto por un empresario. Yo voto por un presidente que va a manejar. Pero es el que te jode. Bien, perfecto. Entonces, a él es que yo tengo que reclamarle. No a los dos. Bien, perfecto. Yo, en esto, mi posición es... Irresponsable. Que el gobierno estaba pensando en hacer negocios. Los políticos hacer negocios con la construcción de ese canal. Dele para allá. Ellos no pensaron en impacto ambiental, nada de esa vaina. ¿Me entiendes? Luego, luego... Nada. Abinader vio que le convenía explotar eso por el asunto electoral. Los gringos que quieren intervenir a Haití, pero que China y Rusia no lo dejan. Dijeron, bueno, déjame utilizar como tonto útil a Abinader y a prometerle que lo voy a apoyar en su selección. Y se arma todo este lío. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que pasó ahí. Ahora, Abinader, para salir... Para poder salir de este lío, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es usar la narrativa del mea culpa que tú dijiste en otros cortes. Pero que no lo voy a usar, porque aquí ningún político se ha atrevido a eso nunca. El mea culpa es decir, señores, nos engañaron. Que yo no creo que lo haya engañado, ¿ah? Eso yo no me lo creo. Pero bueno, es una narrativa que las bocinas del gobierno están diciendo, me engañaron. Y tú le echas la culpa al gobierno haitiano que está en contra tuyo. El gobierno haitiano me engañó como un tonto, como un niño, me puso a firmar un papel ahí, nosotros no leímos bien esa vaina y nos engañaron. Eso es lo que Abinader, es la única posibilidad que Abinader tiene de ganar este caso a nivel internacional, llevándolo al arbitraje internacional. Y decir eso, mira, me engañaron, de mala fe, yo creí otra cosa y bueno, ahí pudiera, pero para hacer eso tiene que decir primero, fallé, me engañaron. O sea, y no quiere, no quiere admitir eso. No, no es que no lo quiera admitir, es que lo que ha vendido es todo lo contrario. O sea, lo que ha vendido es todo lo contrario. Entonces, quizá electoralmente él no le vaya a funcionar, porque sería cambiar algo y el dominicano que en gran medida, muchos, no voy a decir en gran medida, muchos dominicanos tienen ese anti-haitianismo a flor de piel, pues, no le perdonarían eso. De que el haitiano lo engañó. Sí, de que el haitiano lo engañó y además entonces le daría... Decimos un presidente que los haitianos lo pudieron engañar. No, y además le daría lo que está diciendo, estaría entonces dándole valor a lo que dice Mario en el sentido de que mierda, espérate, pero si el canciller apoyó esa construcción, todo indica que hubo un acuerdo. Entonces, yo no te creo. Ya ahí al presidente Abinader no se le va a creer. Si él admite lo que pasó, está diciendo que hubo un acuerdo. No, pero se sacrifica. En política tú sabes que los temas se hacen por estrategia. Ya esa línea no le funcionó. La primera línea del 21 era dejarlo que lo usaban porque eso no iba a hacer nada. Cogían un ching de agua de ese río, no iba a trascender. Se armó un lío en ese momento y ellos pensaron que eso quedó atrás. Ahora se reactivó el lío. Tú tienes varias salidas. Tú puedes sacrificar al canciller. Decimos, bueno, eso fue un acuerdo que se pactó en ese momento con errores. Los haitianos se aprovecharon, tergiversaron las cosas, se aprovechan de un tecnicismo y a todo lado con mala fe. Y en nuestra buena fe se aprovecharon de eso. Yo voy a asumir el tema como hace siempre. Que él es picha, maché, bate y quecha. Entonces, ¿qué yo hago? Destituyo al canciller. Sí, pero el problema es que quien le trancó esa estrategia fue el propio canciller que dijo que no se iba a prestar para eso y que su nombre no le iban a machar con eso. Yo te dije que teníamos esa información. Eso fue lo primero que pensaba El canciller ha guardado un silencio sepulcral en estas últimas semanas. Lo más que puedo hacer yo es no hablar. Y no ha hablado. No ha hablado. Porque él le había dicho eso. O sea, que la decisión de ese coño no fue de él. Acuérdate la información que no llegó. Sí, pero que eso es una información otra parte. Yo te digo cuál es la acción ahora porque es muy irresponsable de él que se quede ahí callado con problemas diplomáticos. Coño, que renuncie entonces y se vaya. Lo otro es si renuncia se tira la culpa también. Eso lo dejo sobre el tapete y es algo que no se habla mucho. Ramón Colombo habló de oro. Colombo. Colombo habló de oro porque habló de los Clinton. Y recuerden, somos una isla. Si hay piedras preciosas, si hay recursos todavía inexplorados en República Dominicana, ¿por qué no los hay en Haití? Pero que lo hay, lo hay. Porque no los hay en Haití y se está hablando mucho de que esta obra, el fin que se tiene no es de regadío agrícola ni nada de esa vaina. Es básicamente trabajar una exploración de aurífera que supuestamente a los Clinton les conviene que se quede así un estado en desorden como se encuentra permanentemente los vecinos haitianos. Así que esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.